Bueno aquí tenemos la sincronización ya del motor MWM, tenemos los puntos de sincronización, cigüeñal, bomba de inyección y eje de levas, aquí lo tenemos con su bomba inyectora ya montada, vamos a verificar la llenada de cada uno de estas salidas para cada inyector. Desde el momento que llene, en el inyector que llene, ese cilindro debe estar en tiempo, debe estar libre las válvulas, entonces vamos a arrancar ahí, ahí lleno el 5, verificamos y las válvulas del 5 están cerraditas, o sea que en ese momento se está inyectando para ese cilindro, para el cilindro 5, seguiría el 3, ahí, ahí lleno la copilla número 3, ya, aquí la tenemos llena, verificamos aquí, están las válvulas, 3, 6, seguiría el 6 según la secuencia, ahí, ahí lleno el 6, míralo, ahí lleno el 6 la copilla y las válvulas están libres, 3, 6, 2, seguiría el 2 según la secuencia, ahí, ahí lleno el 2, ahí lleno el 2, y las válvulas están libres, vamos para el 4 que es el que nos falta, yo aquí voy dándole bombilla para alimentar la bomba, ahí lleno, aquí lo tenemos lleno, el 4, y las válvulas están libres, y rematamos para confirmar el 1, ahí, ahí lleno el 1, apenas que cambió el 6, apenas que cambió el 6, el 1 inyectó, o sea que está todo sincronizado, aquí con el amigo Camilo, el maestro, estamos terminando, cuando lo vamos a aprender, pues montamos otro videito, gracias.